Hola familia de Tectón. La persecución religiosa parece que continúa en Nicaragua, a través de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. En esta ocasión han cancelado la personalidad jurídica de Radio María Nicaragua. También se han visto afectadas diversas iglesias evangélicas. La decisión fue suscrita por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, y publicado el 9 de julio en el diario oficial del Gobierno, La Gaceta. Además de Radio María, en el aviso también se mencionan la Asociación Casa de Oración Iglesia Cristiana Príncipe de Paz, la Asociación de Iglesias Evangélicas de Nicaragua Pozo de Jacob, la Asociación Fuego Profético Pentecostés del Ministerio Apostólico y ocho instituciones más. El acuerdo ministerial precisa que estas organizaciones no han reportado durante periodos de entre 2 y 26 años sus estados financieros, con desgloses detallados de ingresos y gastos, lo que dificulta la regulación y supervisión por parte de la Dirección General de Registro y Regulación de Organizaciones sin fines de lucro del Ministerio del Interior. Fuentes consultadas por ACI Prensa señalaron que es la misma dictadura a través del Ministerio del Interior la que decide no recibir esos estados financieros cuando las organizaciones quieren presentarnos, y luego argumentan la no presentación como motivo de cancelación de la persona jurídica de las organizaciones señaladas. El aviso de la Gaceta también precisó que los títulos de propiedad de todas las organizaciones listadas pasarán al Gobierno de Nicaragua, medida que usualmente toma la dictadura cuando decide revocar la personalidad jurídica de una institución sin fines de lucro. El 11 de abril Radio María Nicaragua había informado previamente que sus cuentas bancarias en el Banco de la Producción, donde se reciben donaciones en dólares, y Córdobas, la moneda nacional, fueron congeladas. En una publicación de X, el ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos denunció el último ataque del régimen contra la Iglesia. A Radio María le congelaron las cuentas, le alteraron la programación, le hicieron seguimiento, le acosaron y finalmente, hoy, le cancelaron su persona jurídica. La dictadura satánica de Nicaragua odia a muerte a la Iglesia. Por su parte, la Alianza Universitaria de Nicaragua denunció en X que el régimen de Ortega Murillo sigue demostrando su miedo a la verdad y a la fe, cancelando Radio María Nicaragua. No nos van a callar. Condenamos este nuevo ataque contra la libertad de prensa y religión. Mientras tanto, la investigadora y abogada exiliada Marta Patricia Molina, autora del informe Nicaragua, Iglesia perseguida, dijo a Ciprensa que la dictadura de Murillo sigue persiguiendo a los cristianos en Nicaragua, pese al silencio que han impuesto a obispos y sacerdotes para que no sigan denunciando las arbitrariedades que se cometen a diario. Primero, Radio María se vio obligada a recortar personas y horas de transmisión debido a los altos costos de operación que se atribuyen al aumento de tarifas de servicios básicos, como la electricidad, que es una forma empleada por la dictadura para asfixiar económicamente a la Iglesia. Luego, la vicedictadora, Rosario Murillo, obligó a los directores de radio a incluir en su programación los discursos diarios que ella transmite en los medios oficialistas, denunció Molina en declaraciones a Ciprensa. Hasta aquí los hechos que nos ocupan hoy, la persecución religiosa en Nicaragua por parte de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esta es la forma de operar de los enemigos de la libertad, de los enemigos de la verdad, de los enemigos de la Iglesia, de los enemigos de Cristo Rey. Silenciar a aquellos que quieren hablar la verdad revelada. ¿Pero qué pasa con aquellos que pudiendo hablar callan? Me refiero a fieles, sacerdotes y obispos que no están en una dictadura como la nicaragüense y que pueden hablar, pero por el contrario prefieren callar. A los hermanos de Nicaragua los calla el gobierno, pero estos otros se callan a sí mismo voluntariamente, les calla su falta de fe, les calla su falta de valentía a la hora de decir la verdad. El miedo a ser señalados, el miedo a la pérdida de la buena fama a nivel social y político ejercen una fuerza incontrolable sobre ellos que les impide explicar en detalle los principios de la fe católica. El problema está aquí, que quizá Jesucristo en muchos lugares es silenciado, en unos por los gobiernos, como es el caso de Nicaragua, pero no es el único. También está el caso de Corea del Norte, donde está prohibido poseer una Biblia, por ejemplo, o incluso muchos países islámicos, donde la conversión al cristianismo está penada en el código civil con cárcel. A Jesucristo se le silencia en muchos lugares. Recuerdo el caso de un obispo africano cuya diócesis estaba en el norte de África y presumía de no haber convertido a nadie en sus años como obispo. No solo callan, sino que presumen de ser unos adelantados a su época por no compartir su fe. Entre todos estos que callan por miedo, subyace una herejía muy preocupante y que va acechando cada vez más almas. Es la idea de pensar que todo el mundo se salva, simplemente viviendo de acuerdo con sus principios personales, o que todo el mundo se salva, esté en la religión que esté, negando de esta forma el dogma que enseña que fuera de la iglesia católica no hay salvación, y negando también la esencia misma de Dios, que es sumamente justo y que premia a los buenos y castiga a los malos, como enseñaba antiguamente el catecismo. Catecismo que por desgracia ya no se estudia, porque lo consideran anticuado, de tal manera que hoy día los fieles católicos vivimos en una total ignorancia de nuestra fe, sin tener conocimientos básicos de cosas que antes un niño con diez años, incluso menos, ya sabía. Entre los que callan por voluntad propia y los que callan por imposición de gobiernos, muchos cristianos sienten una gran hambre y sed de la palabra de Dios, hambre y sed que debemos ayudar a calmar por todos los medios a nuestro alcance, hambre y sed de Dios, de su palabra, de su verdad, hambre y sed de pastores buenos, santos, sabios, valientes, hambre y sed que sólo la infinita bondad de Dios es capaz de saciar, y que muchos buscan saciar con principios meramente materialistas y humanistas, o predicando una falsa espiritualidad sin ningún fundamento de verdad, sin ningún fundamento bíblico o en la tradición de la iglesia católica. Recemos por los hermanos perseguidos en Nicaragua y en el mundo entero, pero no nos olvidemos de rezar, también, por aquellos pastores, sacerdotes, diáconos, obispos, incluso fieles, para que el Señor Dios aumente su fe y su valentía y dejen de callar la verdad salvadora que nos trae Jesucristo a través de su iglesia, la católica. La situación en la iglesia católica preocupa a muchos fieles. Recientemente estuvimos con el obispo Atanasius Schneider y nos dio una charla sobre la importancia de la formación católica, para evitar la apostasía individual de cada uno. Este domingo 14 de julio podrán escuchar al obispo Atanasius Schneider hablar de este tema en las pantallas finales y en la descripción de este vídeo les dejo el enlace a la charla del obispo. Muchas gracias y que Dios les bendiga a todos.